¿Cuál es el personaje más poderoso de Malcom el de en medio? Debate serio. Pues Malcom es de los pocos animes en el que el personaje principal no es el personaje más fuerte. Y digo, no me lo tomen a mal, Malcom sigue siendo un personaje bastante poderoso, pero pues no le llega a los talones a su familia. Menciona honorífica al papá de Malcom, que uno pensaría que es el más fuerte, debido a su gran tamaño y poderes de alquimia, pero hay un güey que le parte la madre, Dewey. Este güey es tan poderoso, que hay un método anticonceptivo que recibe su nombre en honor a él. Así que ya lo saben, Dewey es el personaje más poderoso del anime. ¿Qué tan rápido sería Usain Bolt si se pusiera sus tenis del Rayo McQueen y corriera como Naruto? Debate serio. Pues un pequeño dato curioso que pocos saben es que este güey ya corre como Naruto, por eso es que es el hombre más rápido del mundo. Ahí está la prueba. Pero pues después de hacer una investigación científica, vi que corre a 27 millas por hora. Son como 44 kilómetros por hora. Pero su velocidad no está optimizada. Si se pusiera sus tenis del Rayo McQueen con lucecitas, su velocidad aumentaría en un 25%. Haciéndolo correr a 55 kilómetros por hora. Si un ovni te abduce de Latinoamérica, ¿se considera rescate o secuestro? Debate serio. Pues como toda buena pregunta existencial, la respuesta es depende, porque pues no se sabe a dónde te llevan los aliens cuando te secuestran, ¿no? Sin embargo, la teoría más común es que te utilizan como para sus pruebas, te abren, te llenan de, no sé, de que te llenen. Pero pues obviamente esto te va a regresar al lobby. Y no sé, si a mí me preguntas, regresar al lobby es muchísimo mejor que vivir en Latinoamérica. Entonces esto es un rescate. Se me cuida, no olviden tomar agua, es todo mucho de eso. Probablemente ubiquen a Juanes como una de esas bandas que le encantan a tu mamá. Y el día de hoy vamos a ver por qué se llaman Juanes. ¿Cuántos Juanes son? ¿Por qué está en plural? Amigos, me siento estafado. Parece ser que no son una banda. Al parecer es solo un güey que se llama Juan Esteban. Necesito un momento.